Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó. Puso un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho inventó un futuro deshecho la esperanza y la esperanza y la esperanza y la esperanza Yo siempre les decía a los chicos cuando los entrenamos en los barrios saber lo que pasa en una casa no es igual a poder intervenir para ayudar. generó movimiento violento en su ser nunca más pudo ella volver fue el silencio en esencia a ahí nos tocó cientos de casos de violadores nosotros nunca la denuncia por atrás y a la escondida jamás mandamos una maestra de grado como manda la ley que están locos a decir voy a denunciar al padre porque la chiquita se confió en la maestra y entonces gracias a esa confianza con la maestra la maestra levanta el teléfono la manda en cana al padre a la madre porque ella pierde el rol de maestra con eso además corre peligro la maestra de muerte en ciertas áreas no tienen idea lo que es esto nosotros la maestra venía a hablar conmigo venía la directora veníamos todos íbamos hasta con el cura a veces y nos presentamos todos junto a veces con la madre si la madre era o sea y hacíamos la denuncia en tribunal entre todos el valor y el amor los dos juntos tuvieron ganar y hago adiós agresor puso un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho inventó un futuro deshecho